de los puntos del alcance de la reforma, porque es bastante amplia. ¿Qué plazos están imaginando o aspira usted a que se cumplan para que se procese toda esta discusión? Lo que se le ha planteado a las diferentes fuerzas políticas es que en el correr del mes de agosto, sin que sea una fecha así definitiva, recibir las reacciones. Creo que vienen todos trabajando en ese sentido, ¿verdad? El Partido Colorado creo que tiene una reunión de sus autoridades máximas sobre el final de agosto, algo similar, Cabildo, también Partido Independiente. Sabemos que el Frente Amplio lo viene analizando con un grupo muy amplio de técnicos y profesionales. Es decir, creo que viene trabajándose como para tener sobre finales de agosto, principios de septiembre, las reacciones ante el anteproyecto. Lo hemos estado conversando también con diferentes autoridades y entidades involucradas. Ayer tuvimos una reunión realmente muy buena con toda la plana mayor de las jerarquías policiales, unas 80 personas, el ministro, el director general, los jefes de todo el país, todos los directores nacionales. El día anterior estuvimos con el ministro de Defensa y los comandantes en jefe. Es decir, está habiendo una serie de reuniones que hacen pensar que se va a poder lograr cumplir esos plazos, más o menos, y en el correr de septiembre se analizará y se le dará la forma final a lo que será el proyecto de ley. Ahí está. La idea es recibir las reacciones y armar una nueva propuesta, y eso sería el proyecto de ley. ¿Esa nueva propuesta ya debería ser algo consensuado con la coalición o no necesariamente? Entiendo que sí, ¿verdad? Porque ese ya sería el anteproyecto y el anteproyecto tiene sentido en la medida en que haya un consenso mínimo para su aprobación en la discusión parlamentaria, más allá de los cambios que obviamente a nivel parlamentario puedan realizarse. Bien, más allá de que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pidió que los sectores de su fuerza política no se manifestaran al respecto, ya tenemos a los socialistas, a los comunistas, que se manifestaron en contra de la SAFAP, también el PIT-CNT, que manifestó estar en contra nuevamente. Entonces, a mí me interesa saber, si miramos al mundo, ¿qué pasa? ¿Quién tiene razón? La postura del PIT-CNT, la postura del gobierno, ¿cómo se mueve el mundo? ¿Con el sistema de capitalización de ahorro individual o colectivo? A nivel global, el mundo y sobre todo los países que envejecieron antes que nosotros, los que han tenido una adecuada preparación para esa nueva realidad demográfica, todos tienen un componente muy fuerte de capitalización completa. En algunos casos capitalización individual, en otros capitalización colectiva completa y en otros las dos. Por ejemplo, Suecia, que es un caso que hizo una reforma muy poco después que el Uruguay ya en el 95, tiene un componente que es de reparto, en lo que sería el BPS sueco, pero tiene también un componente de ahorro individual muy obligatorio, muy importante y creciente. Otros países han ido por caminos más de capitalización colectiva, como es el caso de Países Bajos. Ahora, Países Bajos, por ejemplo, Holanda, tiene dos veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Es decir, gran parte de la seguridad económica de los mayores en esos países proviene del ahorro previo y por lo tanto libera el peso de la mochila de las generaciones futuras que son cada vez más chicas, ¿verdad? En el proceso de envejecimiento demográfico. Y la propuesta nuestra va en ese sentido, anclada en lo que fue la reforma del 95, donde Uruguay ya inició un camino de tener un esquema de capitalización que tiene hoy aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Una cosa que le exigen al proyecto o que le critican es que no busque recursos por fuera de los aportes de empresarios y trabajadores. El problema del sistema es que es un sistema muy injusto y tiene un problema de sustentabilidad a futuro, un futuro inmediato, debido al nivel de gasto. No es un problema de déficit. El déficit se puede arreglar muy fácil, asignando nuevos recursos y demás. Por ejemplo, en lugar de decir 7 puntos del IVA, un inciso que diga 9, 10, lo que sea. Pero eso no arregla nada. No da ideas de ese tipo, por favor. El problema es cuánto es el nivel que está gastando la sociedad en este tema. Que naturalmente, la reforma no se propone suprimir el déficit porque sería imposible. Es más, el resultado esperado es que haya un déficit controlable y asumible. Es decir, el tema central no es ese, en nuestra opinión, sino que es cuánto es el peso que tiene que llevar a partir de los próximos años el número cada vez más chico de población trabajadora que tiene el Uruguay. Los datos que publicó Naciones Unidas sobre la población uruguaya hace una semana, 10 días, muestran que ya en el 2025 empieza a caer la población uruguaya. Eso es otro país. Ahora, pero en ese punto le critican. Dicen, hay empresas que por el avance tecnológico están aportando menos porque tienen menos trabajadores, sustituyen con máquinas o sustituyen con robots o con procesos automáticos. Lo que antes hacían los trabajadores, en ese sentido están aportando menos a la seguridad social. Ellos, y están ganando más, aumentaron sus rentabilidades. Ellos deberían también tener un aporte al sistema. ¿Usted no comparte esa visión? Yo lo que no comparto es que se grave la incorporación tecnológica, porque eso es garantía de no crecimiento en el país. El punto ha sido analizado en la Unión Europea muy recientemente, sobre la posibilidad de imponer un impuesto a los robots, para decirlo de una manera simple, y fue rechazado, y fue rechazado porque eso implica atraso tecnológico e implica pérdida de productividad. Lo que sí ocurre, y creo que eso está bien, es que esas empresas que tienen sus niveles de rentabilidad basados en la incorporación tecnológica, tributan y tienen que tributar al régimen general del país, no necesariamente a la seguridad social. Eso va a través de otro tipo de tributación que está asociada a la rentabilidad de las empresas. Ahora, usted ha dicho, el sentido de la reforma, por la tensión demográfica que hay, es el problema no son las fuentes de financiamiento, no son los ingresos, sino cómo se dan los egresos. Lo que uno tiene que leer que busca la reforma en enormes, a grandes rasgos, y teniendo en cuenta que es la sustentabilidad financiera, es, ¿tenemos menos plata por jubilado para adelante, a repartir? No necesariamente. Bueno, ahí está, no necesariamente, pero si uno mira los números macro, es eso, ¿no? Esa sería una opción. Es decir, bueno, las jubilaciones de futuro van a ser una proporción bastante menor que la que es hoy. No es el camino que está siguiendo el anteproyecto. El anteproyecto sigue el camino de que haya algunos menos jubilados en el futuro, pero no que haya una reducción de ese tipo en los beneficios de las personas. Y algunos menos jubilados en este sentido. Los uruguayos, a partir de los 60 años, tenemos una esperanza de vida promedio del eje de los 20 años, y creciendo. Más las mujeres que los hombres, pero no hablemos de un promedio. No es posible pensar en jubilaciones buenas o razonables durante 20 años, habiendo aportado 30, una proporción del salario que es del orden de la cuarta parte. Eso es un dato. A veces, digamos, los que estamos en esto no nos gustan mucho las cuentas de almacenero, pero eso es una cuenta de almacenero que realmente no es sustentable. Lo que está planteando el anteproyecto es, por ejemplo, con la suba de edad normal. Es decir, el primer año en que aplica la reforma va a haber un impacto de eso en unas 5.000 personas. Y en los años sucesivos van a ser números de ese orden, al final más tirando a 7.000, 8.000. De acá al 2035, en el Uruguay, se van a estar jubilando por causales de vejez unas 260.000 personas. Tres de cada cuatro de esas personas no se van a ver impactadas para nada con el cambio de las edades. Es decir, es sumamente graduar lo que se está planteando y no va tanto por el valor de los beneficios, sino por la cantidad, adecuándola a lo que son las características de la demografía del país. Hoy ya tenemos una media edad jubilatoria del orden de los 63 años. Llevarlo a 61 en el año 2027, a 62 en el año 2029, a 63 en el año 2031, no es un tema realmente para nada dramático en lo que es ya la conducta jubilatoria de las personas en el Uruguay y tiene la ventaja de lograr un equilibrio en el sistema a largo plazo. Mi pregunta apuntaba a, dejando de lado que no es menor, que vamos a tener que trabajar más porque estamos viviendo más y eso es parte del planteo del anteproyecto, usted ha dicho, y lo recordábamos ayer, de que prácticamente el 50% de las jubilaciones más bajas por una de las innovaciones que va a tener el sistema, que es el pilar o el suplemento solidario, implicarían que no estén ganando menos, sino que al contrario, en algunos casos, terminarían ganando más. Entonces, si uno piensa que esto va a estar ocurriendo en el 50% de las jubilaciones más bajas, cabería suponer que el costo lo van a estar pagando el 50% de las jubilaciones más altas. No, no es así, Nicolás. Eso va a estar ocurriendo, es decir, el sistema tiene un plazo de convergencia de 20 años. Inicia el periodo de convergencia en el 2027 y termina en el 2043. Es decir, allí, cuando el sistema esté a pleno, va a haber la nueva edad normal jubilatoria y eso va a permitir que ese menor número de jubilaciones que va a haber, es decir, es el que va a permitir liberar recursos para financiar ese tipo de beneficios. Claramente la ley tiene un componente distributivo muy fuerte de justicia, claramente hacia los trabajadores de menores ingresos, pero que no necesariamente es que lo van a estar perdiendo los de mayor ingreso. Porque para los de mayor ingreso hay también otro tipo de medidas previstas en la norma que van a permitir que no ocurra ese fenómeno. Hay algunas proyecciones que se están haciendo de salarios por parte de distintas organizaciones en relación a lo que te decía Nico, que indican que si bien los salarios más bajos van a estar cubiertos y no van a perder, si los salarios medios, entre 30 y 50 mil pesos actuales, podrían sí llegar a perder en porcentajes bastante importantes, entre 20 y 30% de las futuras jubilaciones. ¿Eso es así? No, no conozco esos estudios, me gustaría verlos, analizarlos. Las personas de los primeros 5 deciles de ingresos, los deciles es cuando tomamos grupos del 10% de la población, los 5 primeros deciles de la población van a tener todo suplemento solidario, cuanto más abajo más suplemento solidario. Ahí en el decil 1 hay alguna situación diferente, porque están todos aquellos trabajadores con muy baja carga horaria. Por ejemplo, los docentes que tienen muy pocas horas en la universidad, para poner un ejemplo, ¿verdad? Es decir, todos esos van a tener un beneficio que va a ser seguramente mayor en la mayor parte de los casos, y por lo menos igual. En otros, es muy importante los cambios que se están proyectando para el esquema de ahorro individual, que va a mejorar mucho la rentabilidad que van a obtener las personas sobre su ahorro. Eso tiene que ver con el control y lo que está previsto que va a reducir también las comisiones, tanto las comisiones de administración, que cobren las AFAP, que es aproximadamente algo menos de 5 pesos por cada 100 que aportan los trabajadores, como también lo que cobra el seguro a cargo del Banco de Seguros del Estado, que cobra aproximadamente 14 pesos de cada 100. Es decir, eso va a cambiar y eso va a beneficiar muy fuertemente a los sectores de ingresos medios y superiores. Y para ser bien concretos, ¿cuál es el valor de jubilación por debajo del cual se van a aumentar las jubilaciones? Diría que 52.000 pesos. ¿A partir de ahí para abajo van a percibir? Van a percibir el suplemento solidario, va a ser más grande en los primeros deciles y va a ser más chico a medida que nos acercamos a ese valor que yo te indicaba. Bien, no, adelante. Y no, en ese sentido, vamos a poner números al azar, pero entre 50, ¿no?, que los van a aumentar, y 100, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa en esa franja? ¿En esa franja de salarios medios, medios altos? Eso va a depender mucho de lo que se llama la densidad de aportación. Es decir, qué porcentaje del periodo que la persona podría aportar efectivamente aporta. Los que tienen una alta densidad de aportación, por ejemplo, las personas que están en el decil más grande, el más alto, que allí hay una alta densidad de aportación, van a tener un haber jubilatorio seguramente mayor que el que tienen hoy porque aportan prácticamente todo el tiempo. Son funcionarios públicos, trabajadores privados, muy formalizados, etc. Quienes están en algún decil más bajo, va a depender mucho de si siguen esa conducta de aportación, digamos, si su trabajo se los permite, o si no lo siguen. Es decir, no se puede hacer una afirmación genérica, sino que va a depender de cada caso particular. A mí me gustaría tocar el tema de la estructura de aportes que existe actualmente en nuestro país, donde los trabajadores, los empleados, aportan cerca del 15%, el 15% concretamente de su sueldo nominal, y los empleadores, los empresarios, aportan un 7.5. Esto es exactamente inverso a lo que hacen, por ejemplo, los países de la OCDE, donde están todas las buenas prácticas, donde se resaltan las buenas prácticas, donde ahí los empresarios asumen el 14% del salario nominal para el aporte jubilatorio. Entonces, dada la necesidad que tiene esta reforma por mejorar el financiamiento del sistema, ¿por qué no contempla que se modifique, o no contempló ningún cambio en nuestra estructura de aportes que tiene nuestro país, que es tan distinta a la del resto del mundo? Bien. Hay una petición de principio en tu pregunta. Es decir, no necesariamente es como lo mencionaba, ¿verdad? Hay casos que efectivamente es así, pero no en todos. Veamos un poquito cuál es el impacto que tiene la aportación sobre salario. Es decir, para el empleador la aportación sobre salario es la misma. Es carga global, es un 15% más un 7.5% en el sector privado. En el público no es así, ¿verdad? En el sector público los empleadores estatales pagan 19%. Por regla general, es decir, eso es una carga diferente. Esto tiene una evolución histórica. El 15% de los trabajadores de esa aportación nació con la reforma del 95% y hubo un incremento nominal del salario para subir el aporte a ese 15%. El 7,5% que paga la actividad privada surge de la reforma tributaria del año 2008. Allí se estableció en el 7,5% en la reforma del segundo gobierno del Frente, si no me equivoco, o fue el primero. En el primer gobierno del Frente. ¿Y hasta ese momento cuánto era? Hasta ese momento era más, pero no recuerdo el número en este momento. Se bajó. Se bajó, se bajó en ese momento. Con el mismo razonamiento que hoy entendemos que no es conveniente subir la carga sobre el trabajo. La distribución entre 7,5% y 15% es más un tema formal que sustancial. Es decir, porque si fuera a ser el 22,5% dividido de otra manera, es decir, la carga sobre el trabajo es básicamente la misma. Claramente, la política que ha venido siguiendo el gobierno este, y creo que en buena medida la anterior, ha sido no grabar el trabajo para facilitar la creación de empleo, que es uno de los problemas centrales que tiene la economía. Uno de los grandes puntos de la reforma es la convergencia de los distintos subsistemas. Está establecido de una manera más o menos similar, pero claro, como los puntos de partida son muy distintos, eso implica consecuencias diferentes para cada uno de ellos. Ahí un capítulo importante es el de la caja militar, o el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Podemos explicar en ese caso cómo funcionaría? Sí. El sistema que está planteado como sistema previsional común se inspira en el principio de igualdad. Pasado el periodo de convergencia, 20 años, todas las cajas, llamémosle para simplificar, van a administrar el mismo régimen, salvo aquellas situaciones que tengan un sólido fundamento y que haya una diferencia que tenga proporcionalidad con ese fundamento. El tema militar tiene un punto de arranque bastante distinto que el general, porque el paradigma militar ha sido poco salario mientras se trabaja y un retiro generoso. El comandante Fregosi el año pasado hizo precisamente esta afirmación en un discurso, creo que fue en mayo del año pasado, en un acto, digamos, en el que tuve la oportunidad de hablar. Y realmente ahora estamos planteando un cambio de paradigma. Es decir, el salario de los soldados, de los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas es realmente un salario muy, muy sumergido. Ahora, compensarlo con un retiro excesivamente generoso es algo inconveniente y además irritante para buena parte de la sociedad. Injusto, ¿no? Con el resto. Exacto. Entonces, lo que se está planteando es un cambio de paradigma. Hay un periodo de transición donde habrá que, en las instancias presupuestales que vengan por delante, continuar con una tendencia que, bueno, yo justo escuchaba en estos días los cambios en la rendición de cuentas, tanto policías como militares, habrá que mejorar los niveles salariales de esos grados y escalafones que están realmente sumergidos en materia salarial. Pero el régimen de retiro no puede tener el nivel de desigualdad que tiene con el régimen general. Y la edad también, ¿no? No solo el salario, sino la edad. Eso para el retiro obligatorio. Nosotros ahora estamos en el anteproyecto limitando el retiro obligatorio solo a los que son propiamente militares. Y con una regla de 5 años más que lo que se aprobó en la reforma aprobada por el Frente Amplio en el 2017. O sea, ¿cuál sería la edad? Hoy está para un soldado, por ejemplo, está en 48 años, está planteado llevarla a 53. Un coronel está en 63, está planteado llevarla a los 65. Si tiene que haber o no retiro obligatorio... ¿Hay una justificación para que el soldado se retire a esa edad? Bueno, la justificación que se ha planteado es siempre la justificación de tipo físico. Los requerimientos físicos de la actividad de un soldado. Que esto es de alguna manera también reproducible con el policía. El policía ejecutivo hoy tiene una edad real de retiro potencial de 49 años, con la bonificación que recibe por su actividad producto de la reforma del año 2008. Bueno, nosotros estamos planteando algún ajuste en esa edad en el contexto de llevar a una regla similar. Precisamente ayer hablábamos con las autoridades policiales. La policía, por ejemplo, es el único que hoy tiene 35 años de trabajo mínimo. Todo el resto del sistema tiene 30. ¿Cuál es el fundamento para que a la policía se le pida 35? La verdad que no lo hay. Estamos llevándolo a 30. Estamos reduciendo en 5 años. Y eso es bien importante, no solo para el policía ejecutivo, sino que particularmente hay unos 4.500 efectivos de la policía que no tienen bonificación. Por lo tanto, realmente tienen 5 años más de trabajo. Ahora, el... Déjame una cosita más de que ayer fue bien importante. El cómputo adicional por hijo que tienen las trabajadoras de BPS y que tienen los trabajadores comprendidos en la llamada caja militar. Son los únicos que lo tienen. Pero no la tienen, por ejemplo, las 11.000 policías, mujeres policías. También estamos extendiéndolo a todo el sistema, comprendiendo también a esos grupos. No, me quedé pensando en la situación de la caja militar. Digamos, allí lo que ocurre es cuando el militar se retira o se jubila, pasa a ganar, digamos, lo que es la tasa de reemplazo, es superior al salario que estaba recibiendo en el momento que se retira. Totalmente distinta a la situación del resto de los trabajadores. Lo que plantea la reforma es que tenga la misma tasa de reemplazo, que en general cuando se llega a la causa de jubilatoria estaría como en un 45%. Mira, primero, si nosotros miramos la actual población de retirados, es correcto que tienen una tasa de reemplazo del orden del 130% del salario en actividad. Por lejos, fuera de los parámetros generales. Por eso, si vamos al 45%, el impacto es importante. Con la reforma del 2008, eso ya no es así. Del 2018, perdón. Ya ese porcentaje se ubica más bien en un eje de un 85%. Ya ahí hubo un ajuste importante. Con lo que estamos planteando acá, para lo que es los escalafones más bajos, si bien la tasa de reemplazo teórica es esa que tú mencionabas, está el suplemento solidario. Al entrar el suplemento solidario y ser salarios tan deprimidos los que tienen los militares, realmente allí hay un impacto importante del suplemento solidario. Y por lo tanto, el ingreso efectivo no va a ser un 45%, sino que va a ser bastante más que eso, dada ese nuevo derecho que estamos proponiendo crear. Me quedé pensando con el tema de los soldados, que pasan de 48 a 53 años. Si no podría pasar lo mismo, teniendo en cuenta el trabajo físico que se habla, que tendría alguna diferencia, por ejemplo, trabajadores de la construcción, trabajadores domésticos, que trabajan con su cuerpo, que quedarían en 60. ¿Por qué esa diferencia, por ejemplo, con los soldados? Bien, en el caso del soldado, hay un tema que excede claramente el manejo del tema previsional, y es si debe o no tener retiro obligatorio a determinadas edades. Hasta el momento, todas las autoridades de los ministerios de defensa, desde por lo menos del retorno a la democracia hasta acá, han entendido que deba haber un retiro obligatorio. Entonces, se los obliga a retirarse a una determinada edad. Es decir, francamente, yo no estoy en condiciones de afirmar que eso sea, digamos, necesariamente, que deba ser necesariamente así, porque eso se regula por los temas militares. En el caso de que haya un retiro obligatorio, bueno, naturalmente, hay que darle una protección social. No entiendo que haya fundamento para bajar la edad actual en casos como construcción y demás que tú planteabas. Hoy es 60 años. En verdad, se están jubilando más o menos a la misma edad que el resto de la población. No parece existir una razón para reducirlo. Si hay una razón o no para que militares y policías se puedan retirar antes, parecería que eso es algo que depende más del razonamiento, de las razones de la jerarquía militar que propiamente de la seguridad social. Pero mantiene la desigualdad, perdón. Mantiene la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad se mantiene y aparentemente habría un fundamento desde el punto de vista de la estructura militar en que lo haya. Y lo mismo, claramente, ahí, ya desde otro orden, también en la policía. Me quedan dos preguntas para hacerle y tenemos muy poquitos minutos, así que voy a intentar formularse rápido y que su respuesta también sea muy concreta. El BPS tiene un déficit, conocemos ya, de 3.000 millones de dólares al año por el tema de las jubilaciones. ¿Esta reforma lo va a reducir o va a detener su crecimiento? Esta reforma, nosotros no miramos el déficit del BPS exclusivamente. Manejamos el sector estatal en su conjunto. BPS, militar y policial. Lo que la reforma va a lograr es que un déficit que va camino a ser 5 puntos del Producto Bruto Interno se estabilice en el entorno de 1.5 del Producto Bruto Interno. ¿Y esto va a... ¿Qué previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno? Es la previsión que está, bueno, en el periodo en que lo hay, en la rendición de cuentas y donde a largo plazo es la previsión del Banco Central de crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, tiene que crecer el producto a como está esperado. Correcto, a como está esperado que crezca. No, claro, si al país le va mal... Por eso. ¿Y este ejercicio que plantea va a permitir mejorar el gasto público que se le dedica a los niños? Porque conocemos esta impresión de que los niños tienen cara de pobreza. Hay, diría que tres grandes desafíos que deberán atender la sociedad uruguaya y más temprano que tarde. Uno, el principal es el que tú mencionabas. Cada vez menos niños y jóvenes con situaciones de pobreza del orden del 20%. Pensemos que entre los mayores de 65 es del orden del 2%. Y situaciones de pobreza no de una generación, sino ya de muchas generaciones. Varias generaciones. 40% de los jóvenes de 20 años termina educación secundaria. Y van a ser cada vez menos. Realmente Uruguay tiene allí un enorme desafío de sacar lo mejor de cada uno de sus uruguayos o uruguayitos. Allí hay una prioridad. No es la única. El envejecimiento de la población genera dos grandes nuevos necesidades. Una en materia de salud. Seguramente va a haber un crecimiento muy importante del presupuesto sanitario destinado a los que somos mayores de 65 años. Y segundo, el presupuesto de una nueva contingencia social. Probablemente la más relevante en el siglo XXI, que es la dependencia de cuidados. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados para las personas mayores cubre aproximadamente un 5% de la demanda existente. Es casi simbólico. Todos vivimos ya en nuestras familias las dificultades que tienen las familias para hacerse cargo del cuidado de sus mayores. Antiguamente, hasta hace 30, 40, 50 años, siempre había... Las familias eran grandes, siempre había una mujer o más de una que se hacía cargo de esos mayores. Eso ya no es así por diversas circunstancias. Las familias son más chicas, la mujer tiene otro rol, está integrada en la sociedad de otra manera. Por lo tanto, allí el Estado va a tener que pensar alternativas para hacerse cargo de esa situación. ¿Qué han hecho otros países? Aquellos que podemos mirar como mejores ejemplos. Pensemos, Alemania, Países Bajos, Japón, que envejeció mucho antes, han creado mecanismos de seguros sociales específicos destinados a atender esa demanda de cuidados. Bien. Doctor Rolfo Sallain, es una discusión que seguramente lleve algunos meses, así que, en el mejor de los casos, por lo pronto va a llevar algunos meses, así que seguramente tengamos posibilidades de conversar nuevamente. Está abierto, nosotros ahora hemos planteado nuestra idea y en este momento tenemos oídos bien grandes para escuchar otros puntos de vista. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.